¿Qué es la justicia? En relación con el primer asunto no se ha ordenado un registro. Lo que se ha pedido es colaboración y se le ha dado. Y desde luego mis instituciones siempre serán colaboración con la Administración de Justicia. No la menciona, pero yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Pero usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Mire, causa la verdad es que sonrojo cuando no indignación recordar algunas de las cosas que han pasado durante estos últimos cuatro años. Mire, en el año 2009, un poquito más atrás, usted convocó una rueda de prensa cuando salió todo el escándalo Gürtel y convocó a todos los medios de comunicación y puso detrás a todos los líderes del Partido Popular para denunciar una supuesta conspiración judeomasónica de jueces, de fiscales, de policías y también del gobierno de entonces frente al Partido Popular. Luego, señor Rajoy, lo que usted ha hecho ha sido enviar mensajes a un delincuente político como Luis Bárcenas para intentar encarnarlo y que no diga las cosas que ha hecho durante estos últimos años. Hay que recordar, señor Rajoy, que usted nombró a Luis Bárcenas gerente, le ascendió a tesorero y luego a senador del Reino de España. Luego, señor Rajoy, hay que decir que usted en el año 2004, cuando perdió las elecciones generales, usted se fue con las vacaciones pagadas por parte de la empresa de Correa, el líder de la Gürtel. También hay que recordar, señor Rajoy, que usted ha permitido que la señora de Cospedal mintiera en la cara de todos los españoles diciendo que iba a hacer un despido indiferido de Luis Bárcenas. Como también, señor Rajoy, usted ha permitido que en la sede de la calle Génova del Partido Popular, rehabilitada con dinero B de Bárcenas, señor Rajoy, se haya destruido el ordenador a martillazos de Luis Bárcenas ante el requerimiento de los jueces. Mire, señor Rajoy, lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento, usted tenía que haber dimitido. No lo hizo. A los días siguientes, usted matizó su declaración y dijo Todo es falso, salvo alguna cosa. Desgraciadamente, hoy los españoles sabemos perfectamente que lo que dicen esos papeles son ciertos. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace dos años. Ahora se presenta para ser presidente del gobierno otros cuatro años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente con su voto a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. ¿Por qué está aquí? Yo estoy aquí para apoyar a Pedro Sánchez. Porque a los otros no lo han hecho muy mal. ¿Unos chaqueteros? ¿Se dice así? ¿No, chaqueteros? Pues son unos chaqueteros. Todos lo han hecho mal todos. Desde que nadie ha querido apoyar a Podemos, ahí se ha complicado todo. O sea, han estado mereando la perdiz, unos que sí, otros que no, y cuando no, pues es una vergüenza lo que le están haciendo a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le votaron las bases, por mayoría, y ahora se lo quieren cargar. Ayer, hoy, escuché a Felipe González y se me estremeció el alma. Vi que es un aprovechado de la situación y que no ha sido nada claro, ni para este partido ni para la sociedad. Y luego los varones y las varonesas que están por ahí, se están dando un garbeito por las televisiones de derechas, poniendo a su compañero a par y no me extraña. Ellos mismos son los que han perjudicado al PSOE. Ellos mismos han sido. ¿Sabe qué le digo? Dígame. Que muchos de los dirigentes de épocas pasadas no tienen ninguna vergüenza. Están abusando de las puertas giratorias. Hombre, yo he venido aquí porque es una lástima. Es una lástima que el contrapeso del socialismo se le carguen a estos cabrones que están chupando de la teta. Es una lástima. Tengo ya 70 años. Dotea a todos. ¿Todo en la dictadura también? Sí, claro que sí. En la dictadura. En el Partido Comunista, luego en el PSOE. De todo. ¿Ahora cuando ve esto? Es una vergüenza. Pero creo que no van a poder. No van a poder porque al final se le va a volver en contra de lo que están haciendo. Este país, con todas las viejas glorias estas que vienen aquí a marear la perdiz, este país y sobre todo el PSOE lo quieren aniquilar. Y Felipe González que se meta en su casa porque no tiene ni vergüenza. Los varones da la casualidad que son funcionarios. Qué casualidad que son todos funcionarios. Y qué casualidad que todos están cobrando y les interesa que el sistema no cambie. Y les interesa que el sistema no cambie. Yo como votante, como muchos votantes de mi edad, no quieren que el Partido Socialista apoye al Partido Popular. Porque entonces el Partido Socialista se abre en canal totalmente. Que voten los militantes. Y que siga Pedro Sánchez. No queremos al PP. Ya está. No lo queremos. No 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 queremos. Gracias. 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 Gracias.